Netflix dejará de permitir que compartas la contraseña. En una carta a sus accionistas, Netflix reconoció que ha permitido de manera abierta que todo el mundo comparta sus contraseñas para usar la plataforma fuera del hogar. La empresa estima que 100 millones de suscriptores incurren en esta práctica indebida y prometió terminar con esto e iniciar una acción global tan pronto como comience 2023. Tan solo en Estados Unidos y Canadá, 30 millones de suscriptores comparten contraseña de manera indebida y se estima que el número se eleva a 100 millones de hogares en todo el mundo, proponiendo que si compartes tu contraseña con alguien más, te genere un cargo extra, por lo que esta nueva medida para aumentar suscripciones y generar más ingresos está ocasionando totalmente lo contrario, perdiendo 200 mil suscripciones en el último trimestre. Según su último informe de resultados, las acciones ya se desplomaron más del 30% este miércoles. Parece que Netflix deberá hacer algo al respecto para crecer y mantener a su público. ¿Qué opinas al respecto?